Se ha intensificado la campaña por la liberación del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. El Departamento de Estado de Estados Unidos se unió al llamado para exigir su liberación, mientras una iniciativa ciudadana invita a tomar acción. Grisel González tiene los detalles. Morgan Ortagus, vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, se unió a los cientos de voces que piden la liberación del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, al cumplirse los 100 días de su encarcelamiento. Las autoridades cubanas arrestaron a Ferrer bajo cargos de asalto inventados solo para impedir los esfuerzos de mejorar los derechos humanos en Cuba. Estos cargos de asalto son particularmente cínicos, dado a la creíble evidencia de que el régimen de Castro lo ha estado torturando en estos 100 días de arresto. Llamamos al régimen de Castro a que pare de perseguir a los defensores de los derechos humanos. América hace un llamado a Cuba para que inmediatamente y sin condiciones libere a José Daniel Ferrer, así como a todos los presos políticos que han luchado y continúan luchando por la libertad del pueblo cubano, dijo Ortagus. La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mara Tecach, también se unió a la petición global y publicó una fotografía donde pide la liberación de Ferrer en lo que llamó 100 días de detención arbitraria y escribió Me uno al centenar de voces que instan al gobierno cubano a liberar a Ferrer y a los más de 100 presos políticos en Cuba. Por su parte, Michael Kozak, subsecretario en funciones para asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, publicó un mensaje en Twitter. El régimen de Castro encarceló con falsos pretextos al defensor de derechos humanos José Daniel Ferrer hace 100 días. Lo han torturado y negado visitas de sus familiares. Pedimos al régimen que libere a Ferrer y a los más de 100 prisioneros políticos de Cuba. Mientras, José Daniel Ferrer permanece en celda de castigo, según le dijo a Radio Martí Jorge Cervantes, coordinador de un PACO en Santiago de Cuba. Así se lo comunicó un oficial que fue a su vivienda por una queja que Cervantes había presentado. Le pregunté que dónde estaba, me dijo que estaba en una celda de castigo allí en la prisión de Aguadores. Le dije que por qué no le permitían tener las pertenencias con él en su celda y me dijo que no, porque José Daniel se negaba a vestir el uniforme de preso y que estaba en condiciones de castigo, pero que toda su pertenencia la tenía en una celda al lado, que estaba cerrada con candado, y que José Daniel, para comerse una galleta, para tomarse un vaso de refresco, tenía que pedirlo al guardia por la mañana, por la tarde, a la hora que fuera. La plataforma Cuba Decide publicó una invitación a tomar acción por la liberación de José Daniel Ferrer al cumplirse 100 días de su encarcelación. La solicitud es a través de una planilla para que los ciudadanos pidan a sus representantes de gobierno en cualquier país del mundo que exijan la liberación del líder de un PACO. Grisel González, Radio y Televisión Martí. Grisel González, Radio y Televisión Martí. Dio González, Radio y Televisión Martí.